El proyecto del drenaje de mil grados beneficia aproximadamente a 30.000 habitantes del distrito de Poparpata y las vías de acceso al cerrito de Guaxapata a una cantidad similar. Es importante remarcar también que el congresista nos está apoyando no solamente en estos proyectos, sino de forma integral a nuestro distrito. Se vienen justamente proyectos que van a generar una mejor calidad de vida para estas familias, para estos habitantes que viven tanto en Cerrito de Guaxapata como en Miguel Grau. ¿Cree usted que existe también el compromiso de la Municipalidad de subsanar justamente también las observaciones para que esto salga lo más pronto posible? Precisamente ahora estoy ya programando una reunión con el equipo técnico para levantar las consideraciones que se plantea y poder materializar estos proyectos de mejor sobran. Gracias. 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 Gracias.